¿Qué tal descubrir el Monte Nejo? Donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él. Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos, una vez más reunidos en tu nombre y para tu mayor gloria. Señor, que la fuerza del Evangelio de San Juan nos ayude a crecer en el amor, pues es el Evangelio del discípulo amado, que tuvo la dicha de recostarse en la última cena en tu pecho y escuchar los latidos de tu corazón. También nosotros, Señor, queremos recostarnos en tu costado para adorar tu corazón, para agradecerte por tanto amor y por tanta misericordia. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abra en su Biblia, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y tenemos el primer ciclo. El Evangelio de San Juan está estructurado en dos partes. La primera parte, la primera parte, se conoce como el libro de los siglos, el libro de los siglos. Eso sería la primera parte del Evangelio de San Juan, el libro de los siglos. Y vamos a encontrar signos y su significado. Signos y su significado. Ahora, San Juan nos va a mostrar siete signos. El primero de ellos, el agua convertida en vino. El canal de Galileo. Segundo signo que vamos a encontrar en el Evangelio, la sanación. Sanación. Si ustedes ven el Evangelio, denle la vuelta para que lo vayan identificando. Segundo signo. Segundo signo. Capítulo 4, versículo 43. Segundo signo. Sanación del Hijo del Funcionario del Rey. del Funcionario. Y luego, número tres. Sanación del Paralítico. Sanación del Paralítico del Paralítico del 38 años. Si ustedes siguen adelante, en el capítulo 5, versículo 1, ahí está el tercer signo. 6. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Capítulo 6. Número 4. Multiplicación. De los padres. Y luego, signo número quinto, Jesús camina sobre las aguas. Ahí mismo, en el capítulo seis, y luego, número siete, sanación del ciego de nacimiento. Sanación del ciego de nacimiento, en el capítulo nueve. Y número siete, en el capítulo once de San Juan, resurrección de Lázaro. Como ven, siete signos. Estos son los únicos signos que encontramos en el Evangelio de San Juan. Nada más. Siete signos en la primera parte. Y ahora, la idea de San Juan es descubrir el significado de cada uno de los signos. A ver, si Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, ¿qué significa? Reprobados. Segundo, si Jesús sana al hijo del funcionario del rey, ¿qué significa? Reprobados. Allá van dos. Tres, si Jesús sana al paralítico de treinta y ocho años, ¿qué significa? Reprobados. Bueno, a ver, responde, Pati. Ni la maestra me quiere mirar. Bueno, más fácil. Si Jesús multiplica los panes, ¿qué significa? El pan. Él es sincero, es siempre el Dios Todopoderoso. Es el pan más bajo de Dios. Y él, porque él habló de la divinidad cuando comentabas que él es en este San Juan, a diferencia de los dos de los miembros. Demuestra la divinidad. Por eso yo soy. Soy. Reprobado. Lo intento, Pepe. Si Jesús, si Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea, significa que Jesús Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. si Jesús sana al ciego, al funcionario, al hijo del funcionario del rey, de larga distancia, porque Jesús está en Caná, y el funcionario está en Cafarnaú, que significa que Jesús tiene poder sobre los que me da a distancia, que Jesús tiene palabras que dan vida. Jesús, palabra de vida. primer signo, primer signo, si Jesús convierte el agua en vino, él es el Mesías. Si Jesús sana al hijo del funcionario del rey, Jesús, palabra que da vida. Tercer signo, si Jesús sana al paralítico de treinta y ocho años en la piscina de Betesda, que significa que Jesús ¿qué dijiste, Felipe? Retrobado. Que Jesús es Betesda. Jesús es Betesda. ¿Y qué significa Betesda, Michelle? Betesda quiere decir la casa de la misericordia de Dios. Si Jesús sana al paralítico en Betesda, eso significa que Jesús es Betesda, es decir, la casa de la misericordia de Dios. Jesús palabras que dan vida. Jesús Betesda y ahora Jesús toma cinco panes de cebada y dos peces que traía un muchachito. Jesús los toma en su mano, los bendice, se los da y se multiplican. ¿Qué significa que Jesús es pan de vida? Carlos, pan de vida. Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Jesús pan de vida. Pero eso también lo dice en el que no yo soy. Y luego Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué significa? bendito sea Dios que vamos a estudiar el evangelio de San Juan. Van a aprender mucho. Se me hace que nunca lo habían leído en su vida. Es el evangelio de los signos. Si Jesús camina sobre las aguas significa que Jesús es Dios soy. Jesús es Dios soy. En ese signo Jesús va a revelar su identidad divina. Dios soy. Porque cuando los apóstoles lo ven caminar sobre las aguas, no lo pueden creer, se impactan tanto que se asustan y Jesús les dice no tengan miedo, yo soy. Y cuando ellos escuchan la revelación del nombre divino yo soy se llenan de paz y se renueva su fe. Jesús sana al ciego de nacimiento. que significa que Jesús es la luz Jesús luz de los hombres. en cada signo hay una revelación de Jesús. El primer signo sirve para revelar que Jesús es el Mesías prometido. Porque con este signo sus discípulos creyeron en Él y creyeron que era el Mesías prometido. Jesús sana al hijo del funcionario y Jesús demuestra que tiene palabras que dan vida. Sana al paralítico en Betesda para que entiendan que él es Betesda la casa de la misericordia. Él es la verdadera misericordia del Padre. Multiplican los panes Él es el pan vivo bajado del cielo. Jesús camina sobre las aguas y yo soy le devuelve la vista al ciego de nacimiento Él es la luz y finalmente resucita a Lázaro. ¿Qué significa? Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Que Jesús es la resurrección. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús resurrección y vida. Así está estructurado el Evangelio de San Juan. por eso la primera parte del capítulo 2 al capítulo 11 es el libro de los signos. ¿Y cuántos signos encontramos? Siete signos. Siete signos. Pero quiero que descubran algo más. a ver, ya están atentos. El primer signo aparece en el Evangelio de Mateo. Reprobados. esta noche es la noche de los reprobados. Pero no se preocupe, los de Tía TV están igual que ustedes. No, que saben, están igual que ustedes. ¿Verdad, Carlos? Esta noche te sientes reprobado verdaderamente. Sí, señor, yo también me sentía reprobado hasta que estudié la Biblia. Esta es una invitación para que vean cómo nos falta el estudio bíblico. Y qué importante es que sepamos transmitírselo a nuestros hijos y a nuestros nietos para dejar de ser analfabetas bíblicos. Eso nos debe doler. ¿Verdad, Michelle? Pero por eso estamos aquí estudiando juntos la palabra de Dios. ¿El milagro de las bodas de Caná aparece en San Marcos? No. Entonces en San Lucas es un milagro exclusivo del Evangelio de San Juan. No aparece en los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas la sanación del hijo del funcionario aparece en los otros tres evangelios. ¿Sí o no? No. Nos dicen que sí otros que no. Tampoco. Es único el Evangelio de San Juan. ¿La del Juan de San Juan? Claro. ¿La del que se queda? Sí. Lo que pasa que se parece al otro pasaje del criado, pero este es del hijo. Porque aquí se mató ocho y Lucas sí, pero si tú lees es un paralelismo, pero se trata de otro milagro. Porque allá se habla de un criado, aquí se habla del hijo, esa es la diferencia. Ahora, la sanación del paralítico de 38 años, ¿aparece en los otros tres evangelios? Tampoco. Es único del Evangelio de San Juan. Qué interesante, ¿verdad? Déjalo, déjalo, michelo. Y luego, la multiplicación de los panes aparece en los otros evangelios, gracias. Sí, ahí sí se repite en los cuatro evangelios. Y luego, Jesús camina sobre las aguas, también en el evangelio de Mateo. La sanación del siervo de nacimiento no aparece en ningún otro evangelio, es exclusivo de San Juan. Y la resurrección de Lázaro, también, sólo el evangelio de San Juan. Son evangelios casi exclusivos. milagros grueso de estos milagros, casi son propios de San Juan. Sólo dos no, la multiplicación y Jesús camina sobre las aguas. Pero de ahí en demás, todos los milagros o signos son exclusivos del evangelio de San Juan. Para que tomen nota. ¿Sí? Ahora, esta es la primera parte, del capítulo dos al capítulo once. Hay que anotarle. Primera parte del libro de los signos, abrimos un paréntesis, capítulos del dos al once. Y la segunda parte, escriban, porque yo ya no tengo espacio aquí, segunda parte de la estructura del evangelio de San Juan, se llama el libro de la pasión, muerte y resurrección. La segunda parte de la estructura del evangelio de San Juan, se llama el libro de la pasión, muerte y resurrección. Del capítulo doce al capítulo veintiuno, tome nota, entonces el evangelio de San Juan está estructurado en dos partes, la primera parte, el libro de los signos, la segunda parte, el libro de la pasión, muerte y resurrección, es una estructura simple, pero hermosa, y vamos a entrar a la primera parte, el libro de los signos, la dinámica de San Juan es la siguiente, te presenta un signo, pero no debes detenerte en el signo, sino en el signo final, un ejemplo, si tú vas manejando por la carretera, por la autopista, las autopistas están llenas de signos, si, menciónenme algunos signos, aparece una laminita con una bomba de gasolina, ese signo, que te indica, que en el kilómetro cinco, hay una gasolinera, si tú ves que ocupas gasolina, y estacionas tu carro donde está el signo, vas a encontrar gasolina, no, ese signo solo te prepara para lo que vas a encontrar más adelante en el camino, un signo sirve para llevarte a una realidad más profunda y verdadera, si Jesús convierte en las bodas de canal, 600 litros de agua en vino, no me debo detener en el milagro, en el signo, sino en el significado, ese signo me lleva a descubrir que verdaderamente Jesús es el Mesías prometido, porque solo el Mesías puede realizar esos milagros, amén, amén, yo sigo por la autopista y veo otro signo con unos cubiertos, que me indica, que ahí está el restaurante, no, ahí está el signo, y a lo mejor me pone unos cubiertos y me pone abajo el kilometraje, en diez kilómetros hay un restaurante, imaginas una carretera sin signos, que no te señale que va a haber curva a la derecha o a la izquierda, o que va a haber zona sinuosa de derrumbes, o cruce peligroso, o cruce de vías de tren, si no hubiera signos, incluso de velocidad, hasta las líneas, verdad, línea continua, puedes arrebasar, no, línea descontinua, puedes arrebasar, y luego encienda sus luces, use el cinturón de seguridad, verdad, SOS, caseta telefónica, o prepare su cuota, porque en un kilómetro, caseta, verdad, o topes, y te va indicando, o curva, cerrada, y te aparece una flecha, o muchas curvas, y te aparece una flecha, haciéndole sí, como una S, y tú disminuyes la velocidad, verdad, entonces una carretera está llena de señales, de signos, incluso te dice el poblado próximo, y el kilometraje, y eso te da confianza de ir manejando, ver tantos signos, que tal una carretera sin ningún signo, que peligroso se tornaría ir por un camino así, que no te indica ni las salidas, ni las entradas, ni el próximo poblado, nos perderíamos, pero una carretera tú vas viendo todos los señalamientos, y vas manejando con mayor confianza y seguridad, pues el evangelio es un autopista, y al ir recorriendo el evangelio, vas a encontrar siete señales, siete signos, ahí están, y lo más maravilloso es que ustedes ya saben el significado, ahora, capítulo dos del evangelio de San Juan, tres días después, hubo una boda en Caná de Galilea, que está a diez kilómetros de Nazaret, donde estaba la casa de la Virgen María, y la carpintería de San José, una boda en Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba invitada, también lo estaba Jesús y sus discípulos, bendito sea Dios, que estos novios tuvieron la genial idea, cuando elaboraron la lista de sus invitados, ahí aparecía Jesús y la Virgen María, y tú, cuando te casaste, en la lista de tus invitados, figuraba Jesús y María, porque a muchos se les ha olvidado, para estos novios, eran los invitados principales para su boda, Jesús y María, ¿sabes por qué muchos matrimonios fracasan? Porque nunca invitaron a Jesús y a María a su matrimonio, ¿sabes por qué muchos matrimonios pelean todo el tiempo? Porque siguen sin invitar a Jesús a su matrimonio, ni a la Virgen María. ¿Sabes por qué muchas familias son disfuncionales? Por la misma razón, porque no son capaces de invitar a Jesús y a la Virgen María a sus vidas, a su matrimonio, a su familia. Este es el primer mensaje de los novios, en la lista de sus invitados estaba el Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Pero, segundo mensaje, se habla de una boda y de los novios, pero no se dice el nombre de los novios, ¿por qué? Porque esos novios, que no revelan su identidad, representan a todos los novios y a todos los esposos del mundo y de la historia. San Juan conocía los nombres de él y ella y los omitió a propósito. No porque no quiso revelar el nombre del novio y de la novia, no lo hizo para que todos los novios y todos los esposos del mundo nos sintamos identificados con ellos. ¿Qué les parece? Y que no te olvides de invitar a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a Jesús y a María. Y miren lo que ocurrió. Versículo 3 En esto se les acabó el vino. Pero ¿cómo tan pronto se les acabó el vino? ¿Por qué tan pronto se terminó? ¿Qué sucedió? En la antigüedad tú debes saber que la celebración de la boda duraba siete días. ¿Sabían eso? No era de un día o de unas horas. Duraba una semana. Y durante esa semana a todos tus invitados de él y ella había que ofrecerles hospedaje, desayuno, comida y cena y bebida durante siete días. Por eso ambas familias se preparaban durante un año y organizaban una cantidad importante de comida para siete días. y según el número de sus invitados era la cantidad de comida que ellos debían programar y planear para siete días de celebración. pero también los novios tenían que ir a un lagar saben lo que es un lagar donde se pisan las uvas y se fermenta el vino en los viñedos había lagares y tenían que ir con el dueño del lagar y decirle tenemos una boda de siete días y tenemos trescientos invitados entonces el dueño del lagar les decía pues ocupan tantos litros de vino para los siete días y les cuesta tanto pero también ustedes deben de saber que en las bodas en la antigüedad la bebida que se ofrecía a todo el mundo durante los siete días era solo vino y se le ofrecía a hombres mujeres y niños a los niños se les diluía con agua porque era la única bebida que se ofrecía durante los siete días de celebración de la bodá porque el vino en la biblia tiene varios significados y el significado principal del vino en la biblia es el amor pero no crean que se ofrecía cualquier vino de mesa no era un vino de boda especial para boda por eso los novios iban con mucho tiempo a solicitar al dueño del lagar del vino que les preparara las ánforas necesarias para la celebración de boda no era cualquier vino corriente de mesa era un vino exclusivo para la boda y en la antigüedad era muy común que muchos invitados llegaban con otro invitado el invitado del invitado eso pasaba en la antigüedad o ya no sucede o si sigue sucediendo porque ahora ahora que se casó mi hija yo vi ese fenómeno no 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 estoy bromeando y esa persona quién es y ni el novio ni la novia sabía no estaba en las vistas pero resulta que era invitado del invitado y de pronto por ahí apareció otro y otro y eran varios y dije mira todavía sucede que actual no en serio no estoy bromeando contamos varios invitados de incógnito y saben que es lo más curioso esos invitados se portan bien y muy amables y bien saludadores como si conocieran a toda la familia y nadie los conocía y baile y baile y muy alegres haciendo hasta bien de la boda en la fiesta y decimos mira estos invitados son buena onda si 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 era era agradable verlos pero eran invitados de los invitados todavía sucede verdad pues eso ocurría en la antigüedad entonces si los novios habían calculado unos 200 o 300 invitados y de pronto les llegaban 20 o 30 más eso repercutía en los alimentos y en la bebida para que precisamente eso no sucediera los novios también tenían que contratar en la antigüedad un maestresala están tomando notas de todo lo que estoy diciendo verdad y que es el maestresala el maestresala es el encargado de la fiesta el maestresala es una persona con experiencia y se le pagaba para que administrara y racionara el vino y ajustara para los siete días de celebración entonces el maestresala tenía el control de las ámbulas del vino y cuando los meseros iban sirviendo durante el primer día segundo día tercer día hasta el séptimo día él tenía que supervisar para racionar el vino y hacerlo rendir para cuantos días siete para eso se le contrataba y se le pagaba pero era común que a veces el maestresala se podía alegre y se desentendía de su función y de supervisar y cuando el maestresala alegre en otras mesas los meseros seguían sirviendo a diestra y siniestra y que pasaba que al tercero cuarto día no había vino y no es que pues vete a la licorería y traite más no estamos hablando de hace dos mil y he dicho al principio que no se trataba de un vino común y corriente de mesa era un vino exclusivo para boda y ese vino sagrado porque símbolo del amor en la biblia por eso era la bebida oficial para todos era un vino que con mucha antelación se preparaba y se pagaba y el encargado del agar llevaba en la carreta las álcoras necesarias para siete niños y no es que se nos acabó traernos más eso no era común y que pasaba si al tercer o cuarto día se acababa el vino el maestro salga con todo pena y dolor tenía que ir con el novio se le acercaba al oído y le decía se acabó el vino cuando el novio escuchaba esa amarga noticia se acabó el vino era la peor noticia que el novio podía recibir entonces el novio se paraba levantaba la mano cesaba la música todos guardaban silencio porque el novio habla hay esta historia se acabó el vino se acabó el vino se acabó el vino se acabó la clase ven que bien saben acomodar las cosas bueno hasta aquí hoy fue una clase pequeña llegué tarde y una clase muy reprobada y terminamos por falta de vino bueno vamos a dar gracias pero vamos a continuar con este signo que es muy bello y muy profundo primero dios el próximo en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor jesús gracias por el evangelio de san juan el evangelio del discípulo amado el evangelio del amor que a través de estos de estos siete de estos siete siglos nos vas mostrando tu identidad te nos va revelando poco a poco y en cada siglo nos vas diciendo quién eres y nos vas impresionando y nos vas enamorando y va renovando y aumentando nuestra fe así que al final de estos siete siglos nuestros corazones estarán remozantes de amor y de misericordia y con una fe firme y muy sólida que fue puesta en ti donde también nosotros te reconoceremos en cada uno de estos siglos como nuestro dios como nuestro mesías como nuestro redentor y como nuestro salvador amén nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 invitamos a que sigas al maestro dale click al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video después pulsa la campana para recibir nuestras noticias conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV acércate a la palabra de Dios soy el maestro Pepe González de Dios de Dios Gracias.